El presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a actuar con responsabilidad social de cara al coronavirus, destacando que la medida más importante establecida mundialmente es el adecuado lavado de manos con agua y jabón, además de mantener una distancia sana entre las personas y acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios para protección personal y de nuestras familias. Crónica TN8 Están tomando todas las medidas necesarias, pero lo más importante es que esto lo repitamos, lo repitamos a todos nosotros, alguien nos debe escuchar, todas estas cosas tenemos que tener conciencia. Ahora, si por sanidad mental ustedes, cualquiera de ustedes se siente mejor con la máscara, ponétela, pero sabe de que eso lo que va a tener es un limitado acción de protección si no tomas la verdadera acción que es el lavado de manos. Bueno, ¿por qué? Porque te puedes tocar y vos crees.